Para que nos platique, ¿qué fue lo que le reportaron y qué fue lo que encontraron? Se recibió un reporte por parte del 911, que se había divisado un cuerpo en el mar, rotando aproximadamente unos 2 kilómetros de mar adentro a la altura del Hotel Garza Blanca, por eso lo divisó una embarcación de pesca deportiva. Bueno, se abordó en la playa Los Muertos una embarcación particular de renta y nos dirigimos al punto donde nos habían indicado las coordenadas. Al arribar, efectivamente, si se trataba de un cuerpo en estado de descomposición, lo aseguramos para que ya la corriente lo jalara mar adentro. Nos paquetamos también, pues, técnicamente se encontraba lo que es de la pelvis, o sea, las extremidades interiores. Lo remolcamos aquí a la orilla, la playa Concecina, que es un lugar con poca afluencia de personas. Le dimos parte a las autoridades municipales, a la autoridad pública, para que le dieran su bien. ¿A qué distancia más o menos se encontraba de aquí de la playa, del mar, de aquí de frente de Garza Blanca? A dos kilómetros aproximadamente. Dos kilómetros aproximadamente. Muy bien. ¿No se sabe el sexo todavía, Bruno? Al parecer este es un masculino. Sí, masculino. Muchas gracias. Bueno, es el comandante Mario Ramírez del Cuerpo de Bomberos, asignado al área de guardavidas, quien ha dado detalles respecto al hallazgo de estos restos mortales en la playa, en el mar. Dos millas náuticas, de acuerdo a lo que informan, del área de la playa de Garza Blanca. Y bueno, determinaron sacarlo aquí en este lugar, en la playa de Conchas Chinas, a fin de que el personal forense y el personal investigador realice las investigaciones correspondientes. Es decir, en esta playa hay poca afluencia de personas, no hay mucha presencia en este lugar y es por ello que determinaron sacarlo aquí, a fin de que las autoridades puedan realizar las averiguaciones correspondientes. Mientras tanto, bueno, las autoridades municipales y estatales se encuentran tomando conocimiento aquí en el lugar de los hechos. Son elementos de la patrulla PB358, quienes como primer respondiente han dado inicio al correspondiente informe policial homologado. Han sido enterados de lo sucedido a la gente del Ministerio Público y bueno, van a esperar aquí sobre la calle Isis, esto es en la zona de Amapas, la presencia del personal investigador, para que ellos sean los que determinen ante qué situación se encuentran en base a las investigaciones que se lleven con el apoyo del personal investigador del área de servicios periciales y del área del servicio médico forense. Soy Adrián de los Santos de Noticias TV, los dejamos con esta imagen y un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de Internet de Noticias TV. Ayúdenos a compartir. Muy buenas tardes. No lo conocía, señor Luzándalo, más bien. Gracias. Gracias. Gracias.